Despedidas, reencuentros por festejos. Nos vamos en vivo a la terminal de micros de retiro. A ver, Ariel, muchas escenas de reencuentros que se observan, ¿verdad? En estas fechas tan particulares. Despedidas, afectos, gente que se va, gente que se reencuentra con sus familiares queridos a lo largo de todo el país. Los micros que están saliendo aquí se dirigen y a medida que va pasando la hora se hace más intensa la salida de micros y el movimiento aquí desde la terminal de retiro. Hay que destacar que el Ministerio de Trabajo, con un cuerpo de inspectores, se hizo presente desde muy temprano para controlar el descanso efectivo de los choferes, que tiene que ser de 12 horas, fiscalizando todo este tema para que se incremente la seguridad aquí en la salida de los micros y en la circulación de los choferes. Vamos a ver algún testimonio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿A dónde viaja? A Junín, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estuvo viendo aquí el movimiento? Mucha gente, ¿no? No tanto como mañana seguramente, pero es deplorable el estado en que se encuentra esta estación terminal, es vergonzoso que un país como la Argentina tenga una estación de micros más importante de la Argentina en estas condiciones de mantenimiento, limpieza, infraestructura. ¿Descuidado? No, deplorable, no descuidado. Bueno, ahora hay que olvidarse un poco de eso y disfrutar un poco de la fiesta con la familia, ¿no? Yo disfruto con la familia estas fiestas, pero no puedo dejar de ver viajo una vez por año a Junín, provincia de Buenos Aires, pero no puedo ver el estado de desprolijidad, de falta de mantenimiento que me apena porque este país no se merece una estación de esta naturaleza. Le agradezco mucho, felicidades. Igualmente para usted. Bueno, el reclamo de la gente, a ver, otro amigo que viaja, ¿dónde viaja, amigo? A Bolívar. ¿A ver a la familia? Sí. ¿Cuándo vuelve? Jueves. Se pasa Navidad allí. Sí, usted vive acá en Buenos Aires. No, sí, en provincia. Ajá. Provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿El micro a qué hora está saliendo? Nueve y media, creo. Ah, bueno, estamos en hora, estamos bien, ¿no? Sí. Esperemos que haya menos calor allá. Ah, no creo. Estamos en todos lados, está igual. Ah, sí, mucho calor allá. Sí. Bueno, felicidades. Gracias, igualmente. Bueno, el testimonio de la gente que está viajando, que está esperando aquí en la terminal de retiro el servicio que lo va a llevar a su encuentro con los seres queridos para pasar estas navidades. Un servicio que sale a Rosario con la gente esperando para abordar este micro que seguramente ya en minutos a las 9 de la mañana ya va a partir rumbo a Rosario. Vemos la gente como está esperando. Lo último que queremos destacar es esto que decíamos al principio, la presencia de los inspectores del Ministerio de Trabajo controlando la jornada de descanso de todos los choferes que salen desde aquí con los servicios en la terminal de retiro. Ustedes. Bien, Ariel, y claro, mucho más heterogénea esta fecha porque la gente va hacia diferentes puntos para visitar a las familias. Diferente será ya el 29-30 donde mucha gente decide ir a lugares turísticos para despedir el año.